Otra vez caña, baja confirmada en el mismo mapa de antes Fringe, bueno no sé cuándo se subirá esto, pero vamos Acabo de echar una partida en el mismo Es que hay mapas que siempre, o sea, que siempre se van a repetir ¿Qué pasa mi niña? Está aquí mi gatita Que, oye, no sé cómo hacer para que no se, no sé, para que no se oiga eco, es que No sé La verdad no sé cómo hacer para que no se oiga eco Bueno, me toca todo el nivel 1000, joder Estos hackers Veamos qué tal nos sale esta partida Esperemos que bien Le pongo mi furgoneta de siempre, ya sabéis A ver si aparece alguien Oye, esto va muy lento, ¿no? Vamos a ver si aparece alguno por aquí Uff, me voy de ahí ya Y de aquí, paso agachado Porque si no me van a reventar A ver si sale alguno por ahí, por ahí, por ahí Suena, suena Uff, está ahí, pero es que me voy a recar mucho ese disparo Me voy a quitarla Madre mía Madre mía Me la estoy jugando muchísimo Me la estoy jugando Me la estoy jugando Uff, como lo sabía O sea, pero vamos En mi pantalla parecía que ya me había metido La verdad Pero bueno Venga, jefe No haber tirado la No haber tirado la granada, macho Va a ir a por la chapa Bien Nada, nada, nada Me revienta, tío Me revienta, chavales No, no pasa nada Salgo por aquí Veo que hay uno Paso a ir O sea, es un francotirador Me va a reventar En lo que yo salga a intentar dispararle y tal Ya me va Ya me ha matado No me ha visto Uff, perfecto Perfecto que no me haya visto ¿Cómo? O sea, pasa de largo y luego viene a por mí, macho Yo es que no entiendo nada O sea, no entiendo nada, chavales Por aquí está muy desierto esta zona Nada, tío Estaba clarísimo Estaba clarísimo que me iban a venir por la espalda O sea, pero clarísimo Pero más claro que el agua O sea, si no saben venirme de otra manera Siempre, macho Always from the back Oh, ¿veis que inglés tengo? Este ha visto que ha disparado Pues se ha ido para atrás y me revienta Pues como siempre Nada, nada, nuevo Uno Dos Más, más Que no, broma Sin verdad Porque la mirada cogieron muy fácil Matarles ahí Ya sabía que estaba ahí por eso No, 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 no Uff Uff A lo que he estado ahí de morir, chavales A nada, 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 nada A ver si me saco alguna más con el franco No, uff No me la juego Prefiero ir con esta Madre, que malo soy ¿Ves lo malo que soy con el franco? Nada, nada Malísimo soy con el franco, macho Antes, mira Antes sí que era bueno, eh Se me daba bien en el Modern Warfare 2 y tal Pero ahora Ahora fatal, fatal Joder Si no le mato, pues vale Venga, crack Ya sabe que vamos a poner por ahí Nada, me ha matado el Black Ghost Joder, el Black Ghost, macho Tienes algo contra mí, eh Llevamos dos partidas Ahí, ahí Todo el rato Matándonos uno a otro ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? Justo, tío Justo como puede ser, tío Es que Es que es tan difícil Que pase eso Madre mía Si es que lo sabía ya Vamos, te sobra Tengo que ponerle algo al arma a este Que meta más daño Ah, tonto Eh, me explicáis Me explicáis este respawn Eh, me lo explicáis Eh, Triars O quien haya hecho el juego O sea, le mato Y me aparece la espalda Y me mata No entiendo nada De este respawn No entiendo nada, nada, nada Madre, tío Qué mal Macho Venga, Black Ghost Ya otra vez era No tiene nada en la, esta En la, en el arma Sí, está por ahí Está por ahí Venga, Black Ghost Black Ghost Hasta luego Ja, ja, ja La verdad es que tenemos ahí un reto Joder, chavales ¿Cuántas balas tengo que dar ya? Es que no entiendo, tronco Nada Nada, fatal, chavales Fatal, fatal, fatal No me saco ni uno run Ni una Vale Tío, que va a salir Que te va a esperar A que salgas Venga Está más claro que el agua, tío Era el tío de antes Que ha venido por mí, ¿no? Si es que está Madre mía, tío Si es que la gente Es más predecible, tío Si lo El tonto soy yo Que no Que no me pongo ahí Si ya sé lo que van a hacer A ver si empezamos ya a ganar Macho, porque estamos aquí perdiendo De 7 Bueno, de 8 ahora Y esto no puede ser No puede ser, chavales 26-13 Proporción de 2 A ver si se va por todos lados Pues no llego No llego No llego No Justo tíralo a V No me he dado cuenta No me he dado cuenta Nada, nada Qué mal, qué mal Joder A ver si terminamos ganando Por al menos, macho Pero hay que coger Para ganar hay que coger las cosas Si no cogemos las cosas Justo tío Siempre me tienen que dar a mí Se han tirado 2 en todo el mapa En toda la partida Creo, 2 ¿Y los 2 a quién he matado? A mí O sea, es que yo tengo un imán Para eso o algo Tengo un maldito imán Para los Para los HCXD Esos Bien, bien Pues ahora Es lo que te tocaba, macho Es lo que te tocaba Lo siento Y además te lo voy a coger Bueno, bueno, bueno Nada Me ha reventado Chavales Bueno Pues al final Hemos ganado 36-16 Uff No ha sido muy buena partida Pero bueno Por lo menos Quedamos primeros Y tenemos bastantes puntitos Y de ahí Con la pistolita A muerte Y al final Pues me han reventado Encima en la cabeza Me han dado Así que nada Chavales Un saludo Y espero que os haya gustado El vídeo Dadle likes Y suscribíos Si no lo estáis Venga Un saludo Adiós